Somos una nación de raíces milenarias, con tradiciones ancestrales, arraigadas. Una nación de reconocidos aventureros que han dado la vuelta al mundo y han descubierto tierras lejanas. Somos un país de acogida, cercano, comprometido con el bienestar y la seguridad de todos. Somos el país de la alegría, del sol, de la gastronomía, de la buena mesa. Pero también somos un país de trabajadores incansables, innovadores, perseverantes. Somos un gran equipo cuando apostamos por lo colectivo y dejamos a un lado lo particular. Estamos preparados para afrontar cualquier reto, cualquier adversidad. Somos diferentes, pero estamos orgullosos de nuestra diversidad. Somos, ante todo, solidaridad. Ante todo, generosidad. Ante todo, unidad. Ante todo, compromiso. Somos, ante todo, España.